Buenas tardes venezolanos, estamos aquí por una razón, somos jóvenes estudiantes que estamos luchando por esta parte, que también estamos luchando por ustedes y por sus hijos y por sus nietos, y no nos parece que mientras nosotros seguimos luchando, ustedes salen todos los días a trabajar como si no estuviera pasando nada en el país, y saben que el sueldo que van a cobrar este incremento le va a alcanzar al mercado que necesitamos para producir necesidades básicas. Por eso estamos aquí hoy en día, y le damos este mensaje para ustedes. Aparte, hay una información muy importante que no todo el mundo la sabe, porque los medios de comunicación no están dando la información que debe llegar a todos los venezolanos. Solamente lo que el gobierno quiere es que nosotros lo sepamos. El compañero acá le va a dar un poco de información sobre lo que es este artículo, no lo que está hecho de elegir, cómo debemos vivir en nuestro país. ¿Quiénes ustedes son mamás? ¿Quiénes ustedes tienen un hijo, un niño pequeño, menor de edad? ¿Ustedes saben que desde el día de ayer hay una nueva ley en este país que se llama la nueva ley de educación, en donde está contemplado el artículo 058? ¿Por qué no hay acá? Porque dicen, ay no, no podemos hacer nada, estamos viviendo en un país de democracia, estamos viviendo en un país en donde está entrando el comunismo y se está erradicando. Y todos nosotros estamos dejando que el comunismo se erradique en este país. En donde cada uno de nosotros no nos importa, porque dicen, no es mi problema. Claro que sí, porque el día de mañana, cuando se te meten en tu casa por la cual tú tanto has luchado, ¿verdad? Tú digas, coño, me quitaron mi casa, pero ¿qué hiciste? No hiciste nada. Dentro de 20 años, ¿qué le vas a decir a tus hijos? Cuando te digan, mamá, papá, ¿qué hiciste tú por esta patria? Te vas a quedar callado y no le vas a decir nada, porque simplemente no tuviste qué decir, no hiciste nada, te quedaste de brazos cruzados mientras se realicaba un comunismo en Venezuela, un país democrático. Yo soy una persona que en las últimas elecciones voté por el presidente Chávez. Me da vergüenza decirlo en estos momentos. Pero ¿saben qué? Una cosa es Chávez y otra cosa es Maduro. Maduro está haciendo una muy mala gestión de gobierno. Con Chávez nadie hacía cola. Por eso Maduro está denunciado nacional y internacionalmente por violar la convicción de Venezuela, por traición a la patria. Hay que tener fe que vamos a salir de... pero hay que activarse. Yo les invito a todos, a todos, que salgan a las calles, que les den un voto de confianza y a los otros en el verano. Que sepan, que corran la voz, que le digan a todo el mundo los nuevos artículos que están. Tú trabajas, tú trabajas con la... tú eres cristal, ¿verdad? ¿Tú tienes hijos? ¿Tú no tienes hijos? No, señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a mí me da mucha pena. ¿Sabe por qué? No me mueren. No me mueren. Señor, aquí nadie está siendo pagado. Señor, por favor. Señor, a mí me da pena. Señor, culpa. Dios, eso es lo que viene a la violencia. Estamos ahí llevando un mensaje de paz. De un Dios. Que viene a la violencia. Eso es lo que queremos. Dios, Dios, Dios. Amigo, acuérdate que la verdad que dice el presidente es el... Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Pobrecito, 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 piensa en su niño, señor, la ley nueva de educación, a mí me da vergüenza, señor, que mi hijo tenga que crecer en un país con una doctrina, donde yo soy testigo de Jehová, y a mí mismo no puede seguir esa doctrina, porque eso es un libre albedrío, es verdad, mentira. Hasta que llevan 15 años que hubiésemos expuso, que lo van a expropiar, que nos van a expropiar las casas, es completamente fácil. Y yo soy expropiado, aquí en Venezuela, porque si no hay expropiación, pero si no hay expropiación, mira, chamos, no lo saben, los han expropiado, los han expropiado que hoy en día están en edificios expropiados, que son de gente que le han echado por la toda su vida, le robaron su edificio, y está allá y la han expropiado. Yo le ando a ver ni una cartita, chamo, para estar a vivir, al contrario, dejo quieto. Intruyete, para, intruyete, ley. Vamos a conocerles que sus señores están enseñando que el fusil es bueno. El fusil es bueno, el fusil da paz. ¿No quieres que te diga 100 meses? Entonces, ¿por qué todos salen a la calle como si no estuviera pasando nada? Porque no paramos, hacemos un parro nacional para que vean que estamos descontentos con lo que está pasando. El diablo vive, el diablo vive, porque eso fue un tremendo diablo. Por su seguridad, cuando escuche la señal de cierre de puertas, absténgase. Para muchos, para muchos. Para muchos. Para muchos. Estamos tratando de crear conciencia y estamos agregando la paz. De todas maneras tengo que ver los episodios listados, tengo que ver los episodios. De todas maneras tengo que ver los episodios listados. Gracias.